Música Es quizá una de las fiestas de mayor piedad popular. Es más, no es solamente la imagen de Cristo, de nuestro Señor que sale a la calle, sino que es precisamente su cuerpo y su sangre quienes atraviesan los muros de nuestras puertas y a través de los pequeños altares, pero sobre todo preparados con cariño y generosidad, las gentes de Nados lo que precisamente buscan es que Cristo pase a su casa y pase a su hogar. Es la fiesta donde Cristo comparte con nosotros lo que somos, nuestro hogar, nuestra existencia, nuestra casa. Es la fiesta donde el Señor no se queda solamente en la iglesia, sino que prefiere salir a la búsqueda de cada uno de nosotros y prefiere compartir lo que somos y tenemos. Mira, ven, que lo veas. Pongo la alfombra así, luego pongo esto, esto, para el Señor cura, así, así. Pon la alfombra derecha y ponemos esto en el medio y luego los candelabros. ¿Ya vienen ahí flores? Eso es. Hay, hay uno, pero yo me he quedado. Espera, 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 mira, así. Colocan por los derechos, no nos va a ir al derecho. No nos va a ir al derecho, no nos va a ir al derecho. No nos va a ir al derecho, no nos va a ir al derecho. Colocamos la delantera con almileres y luego una tapa. A ver, un pañito. Y aquí nos faltaría un florero, un cojín, para que se ponga el curva. Esto es poner un altar para recibir al Señor que viene en la custodia en tu casa. El pan significa el cuerpo de Cristo, el vino la sangre de Cristo, una imagen, unas flores, algo que alumbre y así es la cosa. Amén. 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 Amén.